Nuestro departamento en Alta Verapaz, verdad, las personas hemos sido víctimas, verdad, como en el país de violencia durante muchos años, es importante que para que nosotros hablemos de violencia contra la mujer en la cosmovisión quechí, analicemos que para los quechíes, verdad, la persona es un todo, verdad, y tiene tres aspectos muy importantes que quiero mencionar. Uno de ellos, verdad, es el cuerpo, que es lo que se puede palpar, verdad, es lo material, pero también existe el corazón, que es el individuo y la persona, y también el espíritu o sombra, que es la agilidad y la fuerza que tenemos las personas. Entonces, en esos tres aspectos, verdad, la violencia psicológica es algo tan particular, porque entonces a veces solo se visualiza un área, que es el cuerpo, pero el área, digamos, podríamos decir corazón y espíritu, se ha dejado de tomar en consideración. Sin embargo, sí es necesario, verdad, que lo analicemos, que lo reflexionemos. No es algo que se ve, la violencia psicológica no se ve, verdad, pero es parte muy importante de por qué una mujer no sale de una relación violenta o de ciclos de violencia. La violencia contra la mujer es algo muy sencillo, es toda violación a los derechos humanos de una mujer, verdad, partiendo de esto, la ley establece que es toda acción u omisión que se base en la pertenencia al sexo femenino que se haga en relación a, pues, sí, a las señoras que les pueda producir violencia física, sexual, psicológica o económica. Mi nombre es Magalí López Coy y soy sobreviviente de violencia intrafamiliar. Soy la primera hija de un hogar, soy originaria de San Juan Chamelco, de la Etia Maya Quechí. En esta oportunidad vengo a compartir mi historia de vida para cada uno de los que tengan la oportunidad de escuchar y verme. Yo no conocía mucho a la persona con quien llegué a unirme. Tenía el problema del alcoholismo, el cual fue también uno de los problemas principales de la violencia. Y había problemas, empezaron los insultos, empezaron los golpes físicos, los maltratos verbales. También me fui alejando de mi familia, de mi mamá en primer lugar, después de mi hermana. Y así poco a poco hasta encerrarme en mi propio círculo, o sea, mis hijos y yo. Y existen cuatro momentos en el ciclo de violencia. El primer momento es la acumulación de tensión, ¿verdad? En donde la pareja, pues, tiene discusiones por cualquier motivo, no hay un motivo específico. Luego pasan al segundo momento, que es la explosión. En la explosión puede ser que haya violencia física, como golpes, como incluso violencia sexual, ¿verdad? Forzar a la pareja a tener relaciones sexogenitales. También existe violencia psicológica. ¿A través de qué, verdad? ¿A través de qué se puede manifestar la violencia psicológica? A través de palabras, insultos, menosprecios, discriminación. Pero también está la otra parte, que es el lenguaje no verbal, ¿verdad? Lo que no expresamos verbalmente. Sin embargo, sí lo manifestamos a través de miradas, postura de nuestro cuerpo o movimientos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la realidad es que todo fue pasando de lo simple a lo complicado y a lo más grave. Que fueron ya los golpes que se fueron dando. Poco a poco, mis hijos se fueron dando cuenta de la situación. Escuchaban los insultos, escuchaban la manera en que me discriminaba, por ejemplo, de decirme que yo me considero indígena y me decía que era una india patas rajada y tantas cosas que en aquel entonces que era gorda, que era esto y tantas cosas que en un momento quizá también me las llegué a creer. No es algo que se ve, la violencia psicológica no se ve, ¿verdad? Pero es parte muy importante de por qué una mujer no sale de una relación violenta o de ciclos de violencia. Sin embargo, hay que analizar que la violencia física acompañada de la violencia psicológica van a ser estragos en la emocionalidad de una mujer, en el autoestima, en el amor propio de una mujer. Si agregamos a esto que hay culpa, que hay miedo y que hay vergüenza e incluso desinformación entonces esto es toda una mezcla que va a ser casi imposible que una mujer haga una denuncia, ¿verdad? Entonces no se le puede juzgar tan duramente a una mujer por no hacer una denuncia aunque ella está viviendo una violencia que es posible que llegue a afectarle de una manera tan impresionante a ella y a sus hijos, ¿verdad? Porque las víctimas colaterales de la violencia son los hijos. En la ley contra el femicidio existen tres delitos. Uno de ellos es el delito de violencia contra la mujer que tiene tres formas de darse. Una de estas formas es cuando a la mujer se le violenta físicamente a través de un empujón puede ser un puñetazo, puede ser que la agredan con un arma blanca, con un arma de fuego. Esto es violencia física y por supuesto que es un delito y está sancionado en la ley con prisión de 5 a 12 años de cárcel para la persona que resulte responsable. Otro delito contemplado en la ley contra el femicidio es la violencia económica. Esta violencia económica también a veces se nos confunde un poquito con la negación de asistencia económica. La negación de asistencia económica es cuando el obligado a dar una pensión alimenticia no la da, pero la violencia económica es diferente. En este caso puede ser que la pareja, el cónyuge o el esposo llegue y rompa todos los trastes que hay en la cocina porque está enojado o rompa el televisor. Eso es violencia económica. O no deje entrar a la señora a su casa, la deja durmiendo afuera, no le está permitiendo a ella el disfrute de sus bienes a los cuales ella tiene derecho. Eso es violencia económica. A veces les esconden su cédula de vecindad, antes, hoy el DPI, para que ellas no puedan realizar algún trámite. También eso es clasificado como violencia económica. Además, pues las amenazas para que ellas puedan firmar un documento, ya sea quitando una denuncia contra ellos o dándoles algún bien, pero bajo amenaza. Y que esto vaya a afectar el patrimonio, los bienes de las señoras. La violencia sexual también es violencia económica y está sancionada con prisión de 5 a 8 años de cárcel, ¿verdad? Hoy ya no hay una diferencia entre que sea una mujer adulta o una niña. Toda la violencia contra una mujer de cualquier edad es clasificada como violencia contra la mujer. La violencia sexual tiene que ver más bien con el hecho de que a la mujer no se le permita tomar sus decisiones en cuanto a cuántos hijos quiere tener, que no se le pregunte si ella desea planificar, que se le prohíba el uso de métodos anticonceptivos. Esto es violencia sexual. También someterla a humillaciones sexuales, a la prostitución forzada. Y todas estas acciones que van en detrimento de su libertad sexual, esto lo clasifica la ley como violencia sexual y está sancionada con prisión de 5 a 12 años. No importa si el agresor es el propio esposo, eso no le da a él el derecho de prostituir a su esposa o de no preguntarle a ella o no consensuar con ella hasta el número de hijos que quieran tener. La violencia no tiene justificación, es un medio para controlar a una persona o ciertas situaciones, pero no tiene justificación. Y la violencia se aprende y se reproduce, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado y recalcar mucho, ¿verdad? Que la violencia psicológica, como es tan sutil y es difícil de identificarla, la reproducimos la mayoría de veces, ¿verdad? En el trato hacia las personas, nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro entorno de trabajo incluso, ¿verdad? La violencia se va reproduciendo. Y son aspectos, como digo, no solo es verbal, sino toda la parte del lenguaje no verbal es la que debemos de analizar más, ¿verdad? Los gestos, las miradas, la postura de nuestro cuerpo al hablar con las personas, el tono de nuestra voz, esos son aspectos que también se deben identificar. Muchas personas no creen que exista la violencia psicológica, ¿verdad? O no le dan tanta importancia, pero los efectos que la violencia psicológica puede tener en una persona son muy graves. Porque entonces ahí estamos hablando de efectos muy fuertes como la depresión, ¿verdad? La ansiedad, estrés, la desvalorización de la persona en sí, ¿verdad? Que puede ser baja autoestima y no estoy hablando necesariamente de depresión, pero que sí le pueden limitar disfrutar su vida, ¿verdad? Y su vida física, su vida psicológica y su vida social. Llegó el momento en que los golpes que me daba yo trataba de disfrazarlos, una vez me pegó en el ojo y dije yo que me había dado con la ventana y que por eso había pasado. No como nos decían que nos habíamos casado y que teníamos que aguantar y que éramos la esposa y que teníamos que hacer esto y lo otro. Y eso mismo estaba sembrando en mis hijos, porque ya venían las preguntas y que por qué esto y que por qué lo otro. Pero todo era en el sentido de ver lo que estaba pasando. El momento tres del ciclo de violencia, que es la separación, ¿verdad? O el distanciamiento de la pareja, que puede ser que sigan viviendo en la misma casa, pero no se hablan o efectivamente uno de los dos se vaya de la casa. Él tal vez nunca se imaginó que yo en realidad iba a despertar, porque para él yo tenía que agradecerle y que me tuviera, porque con lo que era del trabajo y de los alimentos, pues él me decía te estoy cumpliendo, ¿qué más querés? Deja que me divierta, deja que sea un poco libre y sin ver la realidad de que estábamos mal, ya como pareja, como familia. Hasta el punto que reaccioné, me dejé una primera vez, me dejé por golpes, que fue ya muy fuerte que decidí irme de la casa. Pasamos al momento cuatro, que es cuando uno de los dos busca reiniciar con la relación, ¿verdad? Que también es denominada luna de mil, esta etapa, ¿verdad? En donde se hacen promesas de que se va a cambiar, alguno de los dos va a cambiar, sin embargo no se llega a concretizar como qué aspectos se van a cambiar en la persona. La primera vez que me dejé a mi hija siempre me dice lo mismo, que se sentía culpable porque la primera vez fue por ella que volvimos, mi hija se hincó, me suplicó y lloró que volviera con su papá. Entonces yo volví a darle una oportunidad y decir, bueno, empecemos. Y no fue mucho el tiempo y nuevamente con las agresiones verbales. Hay ilusión por parte de las mujeres de creer en su pareja y entonces nuevamente se repite el ciclo. Muchísimas veces en un breve momento incluso hay mujeres que han vivido el ciclo en 24 horas y este se repite nuevamente. Entonces, ¿cuándo una mujer decide buscar ayuda o apoyo legal o psicológico? Usualmente hemos identificado que en el ciclo de violencia, ¿verdad? En la etapa 3, que es el distanciamiento, la mujer está confundida y usualmente puede pedir ayuda. Entonces ahí es donde las organizaciones o instituciones podemos aportar, ¿verdad? Para informarle, para decirle qué es lo que ella puede hacer. De ahí me di cuenta que ya era mucho lo que nos estaba pasando. Decidí buscar ayuda. Entonces me empezaron a dar esa orientación que la decisión la tomaba yo. Y que si yo quería salir de ese ambiente era lo que debía hacer. Pero como la inseguridad y el miedo a veces no lo dejan pensar claro a uno. Yo decía que lo hacía por mis hijos, porque decían mi abuela, mis familiares, mis vecinos, que por qué estaba pensando eso, que si nos mirábamos una pareja tan bonita, tan normal. Pero ellos no sabían lo que yo estaba viviendo, el dolor que cargaba dentro de mí, porque jamás me atreví tampoco a contárselo directamente a mi mamá. Quizá ella se imaginaba lo que estaba pasando. Sí debemos de tener como muy claro, ¿verdad? Que nosotros no podemos juzgar duramente a una persona, a una mujer, por no hacer una denuncia. Porque hay factores externos que ella no puede controlar, que van a hacer que su campo de visión para buscar ayuda se acorte, ¿verdad? A pesar de eso se hice todas las gestiones y a pesar de eso, bueno, él se quedó viviendo todavía en la casa. Y siguieron los problemas más fuertes, hasta que hubo un momento en que se desató la violencia que fue la que hizo que me dejara definitivamente de él, que empezó a tirar todo lo que estaba a su alcance. Entonces dije yo, este es el día y de esta no paso y no quiero que mis hijos vean esto. Me armé de valor. No sé si fue bueno o malo, porque a estas alturas como que no lo puedo calificar, sino que simplemente no me quise dejar más. Él me insultó, me dio una cachetada, le contesté, me volví a dar y nos dimos de golpe. Y hasta el punto de quedar inconsciente, porque ya no me recuerdo de nada, me despojó de la ropa para no poder salir. Desperté al otro día inconsciente y como que fuera de mi realidad, porque desperté y todavía no comprendía la gravedad de lo que me estaba ocurriendo. Reaccioné ya al abrir los ojos y ver las cosas tiradas y verme cómo estaba. Y como todo era silencio, escuché los ronquidos de él, que estaba durmiendo. Como pude, me levanté, fui a vestirme con mucho cuidado. Salí de la misma forma que salieron mis hijos por la ventana. Pero en ese momento yo quería cambiar y darle vuelta a la hoja y decir, bueno, me decidí y ahora miro para adelante y a ver por mis hijos. Gracias a Dios y a las personas que en ese momento me dieron fuerzas para seguir adelante, yo puedo decir que sí se puede, con dos hijas y un hijo varo. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de graduarme y pude. Quizá me llevó mucho sacrificio, mucho tiempo, dejar a mis hijos y viajar a comunidades donde quizá ni los hombres, algunos habían llegado. Y decía yo, en aquellas montañas, decía, ¿qué estoy haciendo? Y sentía que caía, pero me recordaba que estaban mis tres hijos y que solo estaban por mí. La ruta de denuncia donde ustedes pueden ir a poner sus denuncias, pues es muy sencilla. En primer lugar, quiero decirles que cualquier persona puede poner la denuncia, no necesariamente la víctima directa. Puede ser un vecino que escuche los gritos de alguien y puede poner la denuncia. Los hijos de las agraviadas, los familiares, cualquier persona que se dé cuenta que una mujer está siendo violentada, pone la denuncia. Y desde ese momento es el Estado de Guatemala el que se encarga de darle todo el seguimiento que necesita la misma. ¿Dónde se pone la denuncia? Se puede poner en la Policía Nacional Civil, en cualquier subestación del municipio donde se encuentren, en cualquier juzgado de paz. De los que hay también en cada uno de los municipios y también en el Ministerio Público. Para las mujeres que han estado viviendo ciclos de violencia o violencia contra la mujer, hay diferentes instituciones en Alta Verapaz que están brindando atención psicológica entre otros aspectos. Y una de estas organizaciones es SICAM, que es la organización donde yo trabajo. Les ofrecemos atención y apoyo psicológico. Pero también está la Defensoría de la Mujer Indígena, que también tiene su área de psicología, área social y también área legal. También está el Centro de Atención Akyuam, que también cuenta con estas áreas, pero también con un albergue temporal para las mujeres y sus hijos que han sido víctimas de violencia. Entonces, esto es importante que lo conozcamos, porque entonces podemos decir, si hay algunas instituciones o varias instituciones que están brindando apoyo a las mujeres y no se sientan solas. Recuerden que la vida inicia cuando la violencia acaba. ¡Gracias! ¡Gracias!